Llegó el momento de reírnos, pero reírnos sobre todo con sabiduría, dejarnos llevar y dejarnos invadir por el puro disfrute que produce el arte local, el teatro local que no tiene nada que envidiarle a nada de afuera. Esta obra es dirigida por el prestigiosísimo actor Fabián Vena y actuada por dos grandísimos actores de la ciudad de Rosario, estoy hablando de Martín Seyes y de Puli Reineros que protagonizan La Gota que orada la piedra. Muy bienvenidos chicos. Gracias. Gracias por estar acá. Cuéntenme ya de arranque les pregunto, ¿de qué va toda esta aventura de La Gota que orada la piedra? A ver. A ver, sorprendanos. De una casa un poco bastante en decadencia y con esta pareja que le ocurre lo mismo y bueno, a medida que va pasando el tiempo, empiezan a aparecer esas cuestiones típicas de las parejas de empezar a discutir y no para solucionar creo yo, para ir al foco de lo que ocurre, sino por a ver quién discute más o cómo le respondo. Sí, la vida misma, dice que son 50 minutos y una pareja que hace 15 años que le vienen pasando muchas cosas, se le viene abajo la casa y además la relación y que intentan ver qué pasa día a día y esto de elegirse, pero contado desde el humor, contado desde la comedia, que es lo más interesante. Entonces, van pasando muchas situaciones entre ellos y es muy divertida. La invitación es que vengan a reírse, a pasarla bien, es un ratito que es necesario hoy en día estar en un teatro para pasarla y no es nada lacrimógeno ni nada. O sea, es situaciones cotidianas donde la mayoría va a encontrar un espejo, porque son situaciones espejos. Y justamente no hay, digamos, chistes sobre la situación, se genera esto de la comedia. Claro, el humor va solo, sucede por decantación natural. Cuéntenme un poco. Es un poco absurdo, además. Casi todas las discusiones de las parejas son absolutamente absurdas. Claro. Entonces, por momentos te querés tirar todo, te gritas, no te escuchás. O una estupidez desencadena. Y quizás también en el medio de la discusión comenzás a reírte de lo mismo que te está pasando y vos decís, ¿qué estamos haciendo? Bueno, eso va pasando en La gota quebra de la piedra, que es una comedia de Cristina Amerelli, que eso hay que decirlo, porque es una autora argentina y es interesante abordar textos argentinos. Como vos bien decías, defender lo local, también desde ese lugar. Sobre todo, cuéntenme un poco también, hablando de la cuestión local, de la cuestión argentina, ¿cómo es ser dirigido por Fabián Vena? Cuéntenme un poco, lo conocemos todos como actor, pero como director. Cuéntenme un poco. Mira, esto empezó hace ya, no parece, pero hace tiempo que teníamos ganas de trabajar juntos y en eso que sí, que no, con todas las dificultades, aparece la idea de que nos dirija Fabián como posible idea de dirección. Y bueno, no sé cómo todavía mucho, pero se dio y nada, un capo. Yo disfruto muchísimo de Fabián y aparte porque lo tengo como maestro. Entonces, bueno, hay una admiración ahí muy grande. Y es un actor con un tremendo recorrido, una pedagogía fabulosa. Esta es mi segunda obra donde me dirige, entonces, pero es completamente distinta porque la anterior había sido un drama y ahora esto es nada, es una comedia con ritmo y con otros condimentos. Y él es como lo ven, o sea, es un tipo con mucha humildad, con mucho recorrido en todas las áreas. Entonces, puede hacer drama, puede hacer comedia, puede hacer lo que sea, que vos aprendés. Y cada ensayo es impresionante porque son muchas horas, porque hay que ensayar Rosario y Buenos Aires. Eso. Entonces, cada ensayo con él son cinco horas quizás, pero corridas, sin parar, intensas. Y que vas, 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 vas y que aprendés un montón y que es un placer porque es una persona también con muchas ocupaciones, con obras en cartel. Entonces, bueno, cuando le llevamos el texto, en realidad veníamos tratando de hablar, sí, porque es muy difícil coordinar horarios, tiempo, la vida de cada uno. Eso. La escuela donde cada uno trabaja, porque es así. La familia. La familia, todo, todo es muy difícil. Claro, ahora, ¿qué es lo que sucede puntualmente con la comedia? Que no es nada fácil, destacamos esto, que no es fácil hacer comedia. Siempre se pontificó el drama dentro de los cenáculos aristocráticos del teatro. Pero hacer comedia no es nada simple y más en estos tiempos donde hay que resignificarla la comedia. Sí, no, no es para nada, para nada sencillo hacer comedia. Sí, a nosotros nos pasa que como es un género que tiene mucho ritmo y demás, la pasamos muy bien haciéndola. Es difícil a veces encontrar buenos compañeros o llevarse bien, a veces. Eso es todo. Y nosotros la pasamos bien. El equipo la pasa bien, nos reímos, nos divertimos, pero porque creo que tenemos la expectativa de que a la gente le va a pasar lo mismo que a nosotros. Entonces, decís, bueno, si nos está pasando esto, por algo es, porque aparecen imágenes y cosas todo el tiempo, y creemos que el que va a estar ahí sentadito, el espectador, la va a pasar también. Y hacer comedia, como vos bien decís, bueno, hay que estar entrenado y hay que ponerle mucho cuerpo y es un trabajo diario prácticamente, porque las horas de ensayo son muchísimas las que tenemos. No es una vez, no, no, ensayamos muchísimo. Eso, largo y tendido. Muchísimo. Mucho. Porque hay mucho ritmo, muchas cosas para que se llegue a eso. Vamos a ver qué pasa. Porque lo más importante es lo que va a decir el público cuando la vaya a ver. Ojalá, ojalá que guste. Muchas búsquedas de frenar y decir, verdaderamente, por ejemplo, en este momento, ¿qué está pasando? ¿Puedo pasar en una pareja esto así? Analizar por ahí, pero al mismo tiempo, este atro que hay que proyectar, y entonces buscar ese punto justo con la claridad de Fabián, porque es súper claro, práctico, sencillo, y decir, verdaderamente, yo le diría o le contesto, pasa esto en una discusión. Entonces, apuntamos al trabajo a que sea cotidiano, a que sea un momento de que la gente diga, ¿esa parte vos sabés que me pasó así? Seguramente porque hay muchos puntos que interpelan también. Bien, y a propósito de estas cuestiones que nos atraviesan, ¿cuáles fueron los interrogantes que les fueron suscitando a ustedes como actores esta obra? A ver. En realidad, creo que varios, porque cuando empezás a transitar el material, te aparecen un montón de cosas. De cómo entrarle al material es muy difícil, hasta que van apareciendo cositas en los ensayos y en las improvisaciones, pero decís, bueno. En la que me metí, me dijiste. En la que me metí. Y sí, y sí, porque a veces trabajar un absurdo es muy peligroso porque puede llegar a ser algo totalmente fuera de eje y quedar como ridículo y entrar en un humor hasta vulgar. Ese se arma de doble estilo. Exactamente, entonces estás todo el tiempo trabajando al límite y es una comedia, pero pasan un montón de géneros por una comedia, ¿viste? No es que vos te sentés y decís, no, estamos haciendo esto y estamos haciendo realismo. No, no. En realidad estamos tratando de pasar por todos los rincones donde podamos para que esto se disfrute. Eso es. Entonces, cuando vos agarrás el material decís, bueno, y a ver, ¿qué hago acá? Pero pará, volvamos de vuelta. Arranquemos dentro de un ratito porque vas, revisas, miras. Obviamente que la mirada del director es sumamente necesaria, importante, pero si no tuviéramos esta complicidad y esta cosa de jugar entre nosotros, creo que hay cosas que nos saldrían y salen. Por eso nos tentamos como nos tentamos y por eso nos divertimos y demás. Es un equipo. Trabajar en equipo es, creo que, la principal fórmula. Tenemos también un asistente que nos banca a morir cuando Fabi no está. Entonces, bueno, creo que cuando funciona la orquesta, ningún instrumento desafina. Lautaro Palma, le mandamos un abrazo. Lautaro Palma, que es el asistente de dirección, nada menos. Siempre tiene ahí su opinión muy... Eso, que es súper valiosa también. Y hablando de tentarse, ahí nos vamos a tentar nosotros en las funciones. Cuéntanos eso. ¿Cuándo son las funciones? Bueno, estrenamos el sábado a las 21 horas. Ahora ya es que sábado. El 21 de septiembre, día la primavera. Con el equiloxio de primavera para florecer. Es que en realidad, no le vamos a decir a la gente cómo termina, pero esto de plantearse situaciones cotidianas y pensar en elegirse cada instante, cada momento, también es un recorrido hermoso. Entonces, hay que ver cómo termina esta pareja. Hay que verlo. Vamos a ver qué hace. Empieza muy potente la cuestión. Instante. O sea, 50 minutos de mucha potencia. Sin esto. Sí, así que vamos a estar. El 21 de septiembre. El 28 de septiembre. Decís la fecha vos mejor porque yo. Voy a meter la pata. Este es un tema de la pareja. Un tema de tal vez. Está bien con cómo el acto también es una cuestión de invocación. Empezamos. El 21 de septiembre. Ahí va. El 28 de septiembre. Es. El 12 y el 26 de octubre. Son cuatro sábados que pueden ir a disfrutar de la gota quebrada a la piedra en el cultural de abajo. Otro teatro local maravilloso que viene haciendo muchísimas cosas. Entre Ríos. 5, 7, 9. A las 9 de la noche que es un horario hermoso para ir al teatro. Después te comes una pizza. Bellísimo. Bellísimo. Y más ahí en pleno centro. Sí, sí, sí. Una sala emblemática, icónica. Exacto. Hermoso. Hermoso. Ahí vamos a estar disfrutando. ¿Por dónde adquirimos las entradas sobre todo? Pueden entrar en la página del Instagram de la obra. Ahí va. lagotaqueorada.obra. Ahí estamos. O en la página del cultural de abajo también. También. Ahí están los links para adquirir las entradas. Y, bueno, los esperamos a todos. Por supuesto. A vos ya sé que vas a venir. Claro que sí. Que le vas a reír con nosotros. Y, por supuesto, siempre agradecerte el espacio que le das al Teatro de la Ciudad. Porque sos un actor. Pero ahí todo, todo. Así que gracias. Por supuesto. Y con toda la entrega. Porque el teatro local, sobre todo el Teatro de Rosario, se lo merece. Porque tiene una potencialidad. Y es una cantera de talento inagotable. Así que obras como esta se lo merecen. Muchas gracias por estar acá, chicos. Gracias. 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 Y ahí estaremos todos viendo La Gota que orada la Piedra. En el cultural de abajo. Ya dijeron las redes. Dónde pueden adquirir las entradas. Puri Reinero, Martín Seyes. Dirigidos nada menos que por Fabián Vena. Ahí estaremos. Breve pausa. Y ya volvemos con muchísimo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!